Vamos a sacarla de aquí Tan 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 Pero quizás por este error voy a ganar Ya les voy a contar al final por qué Tan 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 pa Shhh Con ustedes Hola, ¿cómo están? Soy J. Pipe González Y hoy por primera vez Vamos a comer En este canal Con nuestra nueva sección llamada J. Pipe Gourmet Así que Vamos a hablar muchas cosas Entre ellos del pedido del producto Que hubo hartos problemas Entre uno de ellos Que se demoraron más de una hora Y quince minutos en entregar el producto Que supuestamente entregaban en media hora Entonces Pues ya tengo mucha hambre Por eso vamos a empezar Con la comida Y después con el comentario Así que Tráiganme mi comida Bueno, no la están viendo todavía Acá están viendo la caja del restaurante Publicidad no pagada Pues no sé si sabe si va a ser publicidad O antipublicidad Porque pues No se sabe qué tal es el producto Pero en el pedido Pero en el pedido y en el envío Dos empresas están mal hasta ahorita Vamos a ver Vamos a sacarla de aquí Tan, 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 tan Pero quizás por este error voy a ganar Ya les voy a contar al final por qué Tan, 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 pa Con ustedes La Patagonia Burger Vamos a comer una comida Con varios ingredientes argentinos Entonces Saludes a mi gente de Argentina Bueno Vamos primero Un poquito de agua Vamos a ver Qué tal está la pecosita Porque mire Tiene pequitas Uy Yo para no volver Estoy muy malo Para comérmelo así Lo primero que vemos Es que el pan de abajo Es muy delgadito Si el pan Pues Van muy delgadito Vamos a ver No me sabe muy diferente Cualquier hamburguesa Sino que esta tiene chorizo Es una buena combinación Sabe rico Tiene chimichurri Ahorita les voy a reglatar Los ingredientes Si me hizo muy delgado El pan de abajo Muy delgado Y eso hace que sea más inestable No sé si esto Salchimichurri Ah no, no Me equivoco Estos son los haritos de cebolla Ya les menciono Cómo están estos haritos de cebolla Están muy deliciosos No están crocantes Está blandito Pero están dulcecitos Están ricos los haritos de cebolla Saben los dios que es el archimichurri Ahorita Lo ayudamos a internet Tiene tomate Carne, hamburguesa Chorizo Creo que Lo que le digo Está la cebolla Que sabe como a cebolla De pronto está metado El chimichurri Con la cebolla No sé Les muestro Ustedes Si hay alguien de Argentina O si alguien que haya probado El chimichurri Esto es chimichurri Tiene quesito Pero El quesito No está grandito Porque No está derretido Porque Se demoraron mucho En entregar el producto Vamos a ver Uy No se me está Saliendo por todas partes Está muy rica Está muy rica En serio La verdad Está rica Medio chorizo Chorizo Normal de Colombia El que dicen La brisa Está rico La hamburguesa Lo perdí No me tiras La hamburguesa Parece casera No parece la brisa Está rica Parece casera Pero está rica Tiene mucho condimento Está rica No es de la brisa Pero el chorizo Creo que sí Es de la brisa Vino con papita Rústica Dicen ellos Papita rústica Pero le falta sal No tiene sal No hay sal Al quesito Está rico Pues Hay mejores Pero No me puedo quejar Seamos comiendo Esta hamburguesa Que está Para todos lados Pero yo no son arquitectos Son cocineros No puedo quejarme con ellos Ahí me queda la duda De que es el chimichurri Pues yo sé Que esto es lechuga Lechuga normal Que esto es carne Que es queso Tomate Y chorizo Pero el chimichurri Yo creo que es lo que está Meclado con la cebolla Porque me dijeron Que tenía cebolla Perdónenme Soy un desastre El primer video Que subo comiendo Entonces Me entenderán Voy a ir mejorando Mis críticas Y sobre todo Mi forma de comer Soy un desastre Se me hace bastante normal Pues No le veo mucha diferencia De pronto A una hamburguesa colombiana Nomás le dijeron Que era argentina Para venderla más Está bastante rica Pero he probado igual En Colombia Normal es de Colombia No veo diferencia ¿Esto es tomate? No estoy Algo que no me gusta Pero si comiendo ¿Cómo se llama esto? ¿Pimentón? Me parece que es pimentón Tiene tomate y pimentón También ¿Oberá que es pimentón? Dice chimichurri Ya no Tomático Jugocito La verdad Bueno En el primer video Uy Tiene alta papa La verdad Esa es una alta papa Son como Tres papas normales O dos papas normales Me hace que está Mucha papa El producto Que yo cumplí inicialmente Vale a 15 mil Y esta hamburguesa Costó 18 mil Pero pues Yo no perdí Por eso no me disgusté Con que se hayan confundido Entonces pues Pero al igual Era Patagonia Burger Y la que yo pedí Era Patagonia Sub Que era como un perro caliente Sí, Patagonia Sub Que era como un perro caliente Con los mismos ingredientes Me dice Pero yo no sé Si estoy engañado Y si el chimichurri Me lo metieron aquí O no Yo creo que esto es chimichurri No sé Pero la verdad pues Tan rica Es una partecita dulce Lo diferente Es una partecita dulce Pero una hamburguesa Que no hay comida Y también Que tienen chorizo Las hamburguesas Pues en el verano Tienen chorizo Entonces también Es lo nuevo Me hubieran convencido Me hubieran convencido Más que le hubieran Echado huevito Huevito frito Perdón Huevito frito Quítico El pan de abajo No me gustó Que es muy blandito Y miren Todo mojado Todo mojado De pronto Por los ingredientes Que le hicieron De pronto Deberían poner El pan más gruesito Abajo Y de arriba así Muy grueso La verdad De arriba muy grueso Ese quizá fue el problema Cuando te dejaron Este pan Dejaron muy delgado Abajo Y muy grueso Arriba El chorizo está rico Yo lo hubiera preferido Un poco más La verdad La que me gusta Tres cuartos De la carne De res No me gusta La verdad Puede estar cocido Pero Le falta un poquito De cocción La que da miedo La del pan Y que demoraba mucho Y el que eso No está derretido Pero en general Muy bien Si ya le comenté Lo del pedido Que se equivocaron Además Rappi Que fue por donde Yo pedí La hamburguesa Me dijo que tenía Una duración De media hora Pues se pasaron Más de una hora Y quince minutos Y nada que llegaba Por eso me lo comí Prácticamente todo rápido También me dijeron Que este es mi primer pedido Por Rappi Me dijeron que iba a hacer El domicilio gratis Y no Me lo cobraron igualmente Pues no me afecta Si no que digo Pues si van a prometer Algo cumplirlo Y pues que no me gustó Que Aunque yo le haya dicho El pedido por Rappi Perdón Lo haya entregado La misma El mismo restaurante Porque de pronto Los de Rappi De pronto son más vivos Ya más rápidos Porque trajan solo en eso Me lo haya entregado más rápido Pero no Yo lo pedí por Rappi Me lo trajo al mismo restaurante Y pues encima Hay que demorar demasiado También se demoraba mucho Cocinándolo Pues ahí se fue el tiempo Y pues De general Al servicio de domicilio A aplicación Le doy un 7 Por lo que me mintió Que Que me iba a dar El envío gratis Y por lo que me mintió el tiempo Al restaurante Por el domicilio Y por la comida También le doy un 7 Pues la comida está rica Pero pues hay unas cositas Por mejorar Y también Lo el La demora en la entrega Entonces pues el video Hoy de hoy Empezaré calificando todo Por 7 Yo no sé si en un próximo video Se haga más exigente Y ponga más bajo Por cosas mejores Que me entreguen Por comida mejor Pero para hoy Es 7 Mucha papa Me gustó que fuera mucha papa Pero no sé si es Que no le echen la sal O es normal que no le echen sal Pero a mí me gusta más Con sal Pero a veces También depende del cliente De pronto dirán Le veamos así Que el cliente le eche sal Pero entonces todo Se haya desabrido Y no es así Y pues El pan Que también deben aprender Tienen que coger Un poco más de experiencia No lo critico tan duro Porque están en nuevos En rapi Y pues Apoyo a los nuevos emprendimientos Y pues este fue mi video Terminé ganando 3 mil pesos En total Me tocó pagar 1 mil de domicilio Porque pues al igual Fue un producto más caro Por culpa de ellos Que se confundieron Pero yo no los entiendo Porque son cosas Que uno comete Cuando empieza una empresa Yo también tengo Un emprendimiento Y pues Uno comete errores Y pues En general me gustó Tienen madera Para seguir En esto de la comida Yo estoy en Neiva Huila Lo pedí por rapi Y el restaurante Al que le pedí Fue este Pues le dejo un buen comentario Porque está rico La verdad Pero si tienen cositas Por mejorar Muchas gracias Y este fue mi primer Video O blog De J.Pipe Gourmet Espero les haya gustado Hasta luego Chau 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 Chau